Cuando tenemos una emergencia, no pensamos en nada. Queremos que nos atiendan inmediatamente. En Paragon Emergency Center, lo sabemos. Sea cual sea tu emergencia, estamos para atenderte las 24 horas del día, los 365 días del año. En Paragon, aceptamos todas las aseguranzas comerciales. Pero si no tienes, no te preocupes, aceptamos también en efectivo. Desde un simple dolor de cabeza, dolor abdominal, neumonía, reacciones alérgicas, bronquitis, migraña, sinusitis o un ataque al corazón. Nuestro teléfono, grábalo en tu móvil. 2-8-1-9-7-7-8-0-0 Paragon Emergency Center. Get Traded, no sigue, no te sentamos, te atendemos.